Tutorial para asamblea extraordinaria. Va a llegarte un correo de autores paraguayos asociados con el ID de la asamblea y la contraseña para ingresar. Zoom se puede instalar, según tu celular, en Apple Store o en Google Play. Si todavía no tenés una cuenta en Zoom, deberías presionar inscribirse, indicar tu fecha de nacimiento, colocar tu dirección de correo electrónico, tu primer nombre y tu apellido, los mismos datos que facilitaste a APA. Presiona inscribirse. Zoom va a enviarte un correo y tendrías que presionar activar cuenta. Zoom va a solicitar que establezcas una contraseña para tu cuenta personal. Una vez establecida y creada tu cuenta, podrías volver a la aplicación y presionar ingresar. Ahí tendrías que colocar tu misma dirección de correo electrónico y la contraseña de tu cuenta personal que vos mismo estableciste. Presiona ingresar. Para entrar a la asamblea, presiona entrar. Ingresa el ID que te enviamos a tu correo electrónico y posteriormente también tendrías que ingresar la contraseña que también te enviamos. Una vez dentro de la asamblea, no te olvides de tener contigo tu cédula de identidad, porque van a pedir que la muestres en el momento pertinente para la acreditación. En la aplicación tenés habilitada la opción de levantar y bajar la mano. Si está azul es porque está levantada.